Saludos comunidad biocéntrica. Un lunes más y nos encontramos de nuevo aquí en este espacio y esta vez, el día de hoy, quiero iniciar este encuentro con una frase de la teoría de biodanza, de los tomos originarios de la teoría de biodanza, en el volumen 1, que Rolando dice Biodanza es un sistema de mudanza social y está basado en la comunidad, no en el cliente. Entonces, con esta frase quiero hoy empezar y quiero ejemplificarla con algo que me está aconteciendo y que puede inspirarte en tu proceso mismo de ser facilitadora, porque es algo con lo que nos encontramos muy a menudo en nuestro recorrido de facilitadoras. Si me sigues por las redes o si eres nuevo, da igual, yo hace, ahora en el abril hará 15 años que me titulé como facilitadora de biodanza, aunque mi experiencia con grupos es anterior. Pero como facilitadora de violanza, 15 años. Y me sigo encontrando con situaciones que se repiten y cada vez, pues, bueno, hay respuestas distintas ante esa misma situación. Y hoy quiero contarte lo que me ha ocurrido y cómo he salido de esto y por eso te lo cuento. Quizás sepas, si me sigues por las redes, quizás sepas que estoy lanzando al mundo un proyecto con el cual estoy realmente ilusionada, porque en mi trayectoria como facilitadora de biodanza y educadora biocéntrica, para mí esta propuesta que estoy lanzando es una propuesta como la gran obra, en la que me siento absolutamente madura para poder ofrecer esta obra, este ars magna de mi trayectoria. Y entonces, se trata de I Ching y biodanza. Entonces, no es un curso de biodanza, es un curso teórico-vivencial de autoconocimiento en el que usamos la metodología integrativa biocéntrica y la vivencia pedagógica de biodanza y arte de identidad para integrar todo el conocimiento que nos aporta el I Ching. En cinco encuentros, todos presenciales. Es un trabajo elaborado con un cariño extremo y con la sensación real de que siento, como he dicho antes, que es como el punto álgido de mi servicio a la humanidad. Y está teniendo una gran repercusión porque, por ejemplo, aquí en España, que yo sepa, es la primera vez que se lanza este proyecto y aparte de que aporta muchísimo autoconocimiento, porque el I Ching, no sé si lo conoces, pero el I Ching es un libro sapiencial muy antiguo, estamos hablando de algunos miles de años, y encima es oracular, cual, si tú le preguntas, tiene una serie de símbolos, 64 hexagramas, que si consultas, haces unas consultas, no en el tipo de que si voy a ser rica o si voy a encontrar el amor de mi vida, sino preguntas de aquello que tú ya sabes donde quieres ir, pero tienes dudas en tomar tus decisiones. Entonces, lo que hace el I Ching es revelarte aquello que está oscuro y que tú no puedes ver por tus propias circunstancias, las que sean. Entonces, ¿qué hace el I Ching? Te devuelve a ti. Yo desde que lo incorporé en mi vida, gracias a profundizarlo a través de un curso que hice con Ismenia Reis y Asís Santos en Brasil, y Ismenia Reis es una de las personas que forma parte del equipo originario donde Rolando cuando vivió en Brasil, junto con Ruth Cavalcante, César Wagner y otros, gestaron realmente lo que hoy conocemos como violanza, porque sistematizaron la violanza y a partir de ahí es cuando realmente hizo la gran expansión. Y no es casual que sea en Brasil, porque Rolando hizo todo un recorrido. Desde Chile fue a Argentina y en Argentina lo expulsaron y lo acogieron en Brasil. Y fue en Brasil cuando hizo la gran expansión. No es casual que sea en Brasil. Brasil puede tener cosas hermosas y no, como en todos los lugares, pero una de las cosas más hermosas que tiene es la vivencia comunitaria. Entonces, no es casual que Rolando también afirme que violanza es un sistema de mudanza social basada en la comunidad y no en el cliente. Entonces, ¿por qué te digo esto en referencia a lo que me está ocurriendo? Bien, pues porque este proyecto que estoy lanzando está teniendo una gran acogida en las redes sociales, en mi entorno, en entornos que no son de violanza, porque estoy haciendo publicidad en otros entornos. Y está teniendo una gran acogida, pero estoy teniendo una participación exactamente, y te lo digo así de claro, nula. O sea, el curso debería empezar el domingo próximo, que es el día 12 de marzo, y hoy mismo, que estamos a día 6, o sea, faltan 6 días, no tengo a nadie inscrito. Muchísimas personas interesadas, muchísimas personas interesadas, pero por las circunstancias que sean, porque no coinciden con los horarios, porque no lo sé, no me han dicho nada, porque no me va bien, porque este día voy a faltar, por las circunstancias que sean, apuntados a día de hoy, no hay nadie. Entonces, yo he hecho todos los esfuerzos posibles. Quiero decir, no me he quedado con nada que no deba hacer. No hay nada que quede pendiente por hacer, nada, absolutamente nada. Incluso una revisión interna de mis peculiaridades, de a ver qué me ocurre y tal y cual. Revisando todo esto. El miércoles de la semana pasado, con la convicción de que esta es una gran propuesta y que, bueno, pues si no sale ahora, saldrá cuando tenga que ser y tal y cual, me encuentro el miércoles pasado con una crisis de angustia provocada por esto, o sea, por el no tener gente en este curso, por todo lo que implica, no solo emocionalmente, sino también económicamente, porque yo he hecho una aportación de dinero para hacer la reserva de la sala importantísima, o sea, dinero que no tengo, o sea, pues lo he usado para esto, o sea, estoy haciendo una apuesta enorme. Entonces, te cuento todo esto porque no tengo a nadie. Y entonces, y esto ocurre. Esto no solo me ocurre a mí, ocurre a muchas personas, muchas personas facilitadoras, no solo en su inicio, sino también en su recorrido. Yo llevo 15 años todo este tiempo sosteniéndolo con alegría, con no sé qué, pero el miércoles, por esas cosas de la vida, me cogí una crisis de angustia y me quedé clavada en las lumbares, que es el lugar de sostenimiento. No, no me quedé inmóvil, pero me quedé con un dolor tremendo, que me ha durado tres días, con todo el proceso que implica esto, emocional, emocional. Entonces, claro, lo primero que hice fue reconocer que estaba en una crisis de angustia por el miedo que me suponía el que no salga del proyecto, el dinero que me he gastado que no tengo, en fin, lo que implica en mí, o sea, en qué me toca emocionalmente, por qué no sale, qué es lo que he hecho mal, todas estas historias que conocemos bien en el mundo de la facilitación de biodanza y en otros mundos, por supuesto. Y te cuento que haciendo esta introspección de qué es lo que me está pidiendo, qué aprendizaje me está pidiendo esta experiencia, porque todas las cosas que nos ocurren forman parte del proceso de aprendizaje y desarrollo de ser humanos auténticos, no simple humanos, sino auténticos. Entonces, me dice, el proceso me dice que la enseñanza es la comunidad humana, y de repente me encuentro con una herida antigua de desconfianza en la comunidad, con una herida antigua de rechazo, con una herida antigua que no solo es personal, sino que es colectiva, de no ser aceptada por mi singularidad. Y estoy segura que con lo que te estoy contando te sientes en algún momento de tu vida o quizás te sentirás o no identificada, porque esto es algo que forma parte de la evolución del ser humano. Y es con lo que nos vamos a encontrar a cada instante de nuestras propuestas. De nuestros avances, siempre vamos a encontrar un avance y una puerta cerrada para que la abramos. Y esa puerta cerrada es la maestría. Y en este caso, la enseñanza que yo estoy recibiendo, en este proceso, es la comunidad. Entonces, ¿qué hace esta enseñanza en mí? Me abre esa conciencia, esa vivencia epistemológica de que es la comunidad la que realmente nos va a sostener en nuestros proyectos. Y entonces, no importa que hayas vivido rechazo. No importa que lo estés viviendo en este momento. No importa que tus proyectos todavía no estén teniendo la repercusión que se merecen o que tú esperas. No importa. Lo que importa es mantenernos fieles a nuestro propósito existencial. Entonces, si estás aquí escuchándome, es porque en algún momento decidiste que ser facilitadora de lideranza y educadora biocéntrica era tu motivo de vivir, tu misión, tu servicio a la vida. Así que sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, si estás en un momento de dudas, si tus proyectos no salen, no terminan de salir, se tumban, parece que salen y luego la gente se desapunta, porque esto es una realidad. No habla la gente de esto, pero es una realidad. Es una realidad muy común. Porque vivimos en un mundo muy compulso, en el que hay muchísimas cosas, muchísima oferta de todo, online, presencial, de todo tipo. Y hay tantas cosas que las personas están dispersas. Y estamos acostumbrados a hacer catas de todo y a comprometernos poco. Y la biodanza y la educación biocéntrica está pidiendo un compromiso contigo y con la vida. Entonces, nuestra propuesta es normal que tenga estas peculiaridades. No te sientas solitaria, no te sientas única, ¿por qué me pasa a mí? Porque esto nos pasa. Yo llevo 15 años facilitando biodanza y muchos más en otros procesos también de facilitando grupos de integración. Y esto es muy común. Y a pesar de todo esto, a pesar de que he intentado hacer mil cosas a lo largo de todos estos años, el miércoles me enfrento a una crisis de angustia y me quedo clavada en las lumbares. Esto es así. Insisto, como decía Rolando Toro, violanza es un sistema de mudanza social. Está basada en la comunidad y no en el cliente. Y entonces, a veces pensamos... Hoy, por ejemplo, estaba repasando las redes y he encontrado un post de Diego Méndez que trabaja... Es un facilitador que hace dos años que facilita la violanza y este es el tercero. Y está empezando todo un proyecto muy hermoso en el sur de España, creo que es de... No sé si en Almería o Granada, o en el sur de España, de círculos de hombres con vida alza. Y entonces, él posteaba hoy y decía... Me quedé atrapado por la cantidad de las personas que venían. Y luego me dijeron, pues no vengo y tal y cual. Y se quedó como en un grupo muy reducido. Y él se quedó asustado pensando, Dios mío, estas cosas que nos pasan. Y luego decía, gracias, porque gracias a que hemos sido un grupo muy pequeñito, hemos podido interiorizar, hemos tenido tiempo para intimidades que nos han dado un tiempo hermoso que no hubiéramos podido tener con más gente. En fin. No estamos solas. Los fracasos son herramientas que la vida nos da en este nombre de fracasos, con todo el peso que lleva encima, que la vida nos da como oportunidades de aprendizaje para fidelizarnos en aquello que consideramos que es nuestra misión de vida. Entonces, y todo esto me lleva a a las grandes a los grandes profesores de violanza, las grandes maestras de violanza y de educación biocéntrica, que por qué por qué han resistido a lo largo de los años y por qué violanza hoy es un está en todos los lugares del mundo prácticamente después de pues imagínate desde más de 50 años. ¿Por qué? ¿Por qué? porque pasaron por aquí y no desistieron y no desistieron no sólo por un coraje personal sino porque estaban sostenidas por la comunidad y por Rolando Todo. Entonces, quiero leerte algo importante que he encontrado también y que quiero compartirlo porque es realmente hermoso. es una charla que hace una conferencia que hace Raúl Terren titulada Epistemología del Trance en el año 2002 en el simposium de didactas. Entonces, en uno de los es muy interesante entonces, en uno de los puntos dice la vivencia epistémica sería el punto final de un proceso de elaboración de conocimiento que funciona en el orden del saber sin entender como yo creo que en realidad hacemos lo más importante de nuestra vida. El proceso dice Raúl Terren y dice el proceso decisorio no puede ser alcanzado por la conciencia. Entonces, cuando él habla del saber sin entender que no está o sea, no es un proceso ¿cómo lo dice esto? Es un proceso decisorio no puede ser alcanzado por la conciencia. Está hablando de que es un impulso que no pasa por la mente. Sí que pasa por una conciencia ampliada pero no por la mente. y esto es lo que me ocurrió el mismo miércoles cuando entendí que lo que me estaba el aprendizaje era realmente es la comunidad. Yo ya lo sé, trabajo, laboreo para eso, laboreo para eso y aún así aún así la oscuridad se me presenta adelante y me dice ¿estás ahí o no? Y yo digo sí, estoy aquí. Y yo ya no tengo lumbagia y me siento de nuevo feliz y empoderada con el verdadero poder que es el del alma y el del corazón. Entonces, ¿por qué quiero compartirte esto? porque a veces a menudo más a menudo de lo que nos gustaría es igual. Siempre casi siempre nos vamos a encontrar con con esas con esas fronteras con esos guardianes del del tesoro con ese con ese ogro que está en el otro lado del puente esperándote para retarte y decirte ¿estás preparada realmente para ser fiel a lo que tú dices o a lo que tú cuentas o a lo que tú sientes? Entonces, sí, 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 estamos preparadas. ¿cómo vamos a resistirlo? Pues no sólo con nuestro coraje personal que también sino con la comunidad con un amigo argentino que aquí lo nombro también Jorge él también me lo recordaba es la comunidad y es la comunidad la que nos va a apoyar siempre. Entonces, vuelvo otra vez a Raúl Terren porque dice algo hermosísimo estamos hablando del año dos mil pues he dicho dos mil dos entonces hay un momento en el final de la de la de la conferencia que se hace dice paradójicamente casi cualquier acto tiene una consecuencia mala para alguien por lo cual pareciera ser que la única manera de no hacer mal a nadie es no hacer nada algunos saben que su acto bueno hace mal a alguien y otros no lo pueden percibir aquí salimos del mundo de la moral del bien y del mal y entramos en la ética lo bueno y lo malo para cada uno de nosotros podemos por supuesto ponernos en el lugar del otro cuando realizamos un acto para percibir sin quererlo le hemos hecho daño y modificar nuestra acción pero también podemos y esta es mi propuesta dice Raúl Terren ponernos en el lugar del otro cuando sentimos que alguien nos hizo daño especialmente si este alguien es otro profesor de violanza e intentar descubrir que muy probablemente no haya sido su intención fíjate dice sugiero llamar a esta posibilidad retroacción empática o empatía retroactiva y estimular el desarrollo de este accionar especialmente entre los profesores de violanza ya que toda mi argumentación me lleva a considerar al mal simple y categóricamente como la falta de empatía esta capacidad la tiene sin lugar a dudas rolando todo y todos nos sentimos entendidos y aceptados por él claro que cuando él acepta a alguien que propone lo opuesto a nosotros ya no nos gusta tanto y nos revelamos poniendo a Rolando en situaciones casi imposibles de solucionar el mejor camino es percibir lo sagrado en el otro orientar nuestra percepción para la divinidad del otro y lo añado y la nuestra y la mía también y aquí quiero hacer especial mención a a Rolando Toro a esa capacidad que tenía Rolando Toro de acoger a las personas en su corazón de ahí que él estuviera tan vinculado al pueblo brasileño al hacer brasileño que es vivencia comunitaria porque los profesores de biodanza que decidieron irse de sus lugares y difundir y difundir la violanza como un como un sistema de mudanza social basada en la comunidad han llegado a difundir la violanza hasta tal punto que hoy está como decía en todo el mundo y hoy ya se conoce violanza ya suena violanza en todos los lugares ¿por qué? porque a pesar de que estaban lejos de sus comunidades siempre estaban sostenidos por una comunidad afectiva en Brasil en Rolando Toro en ese entorno afectivo que necesitamos para apoyarnos de la manera que sea pero no cualquiera sino una manera biocéntrica y esto solo es con la práctica y solo es con las verdades no podemos crear comunidades biocéntricas si no nos ejercitamos en el paradigma biocéntrico y transmutamos en nosotros mismos también el sentido de cliente porque a veces tendemos a pensar en los participantes y yo me incluyo como esas personas que nos van a aportar el dinero que necesitamos pues para hacer esto y lo otro y lo demás allá aunque ese y otro y demás allá a lo mejor sea pues pagar el piso el lugar donde tú vives o sencillamente la manutención o la luz de tu casa o tus viajes o lo que sea o lo que sea que sea entonces sí que es verdad que hay una parte de esto y es esta la parte en la que si no nos relacionamos y nos vinculamos desde la comunidad biocéntrica desde esa propuesta de mudanza social vamos a volver a caer 70.000 veces porque la presión que existe fuera y digo fuera en el entorno ni que éramos capitalista burocrático y por no decir otros adjetivos es difícil es duro porque porque no 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 se está con de chiquitas va por todas entonces ¿cuál es nuestro va a ir a por todas? ¿dónde está nuestra fortaleza como facilitadoras biocéntricas y educadoras biocéntricas? en la vida y en la evolución propia en la mutación que habla el I Ching de ese constante mutar que es la vida que es movimiento nunca estamos en el mismo lugar nunca entonces lo que pasa que tenemos una carga arquetípica incluso y histórica muy pesada de que cuando hay un inconveniente pues es es un castigo porque no nos hemos portado bien porque hemos sido malas porque no nos lo merecemos porque hemos de hacer las cosas mejores y entonces no es por aquí no es por aquí es un aprendizaje no hay culpa es un aprendizaje hay aprendizaje hay aprendizaje entonces esto vamos a tenernos lo que repetir una y otra vez tantas veces como haga falta para que se impregne nuestras células en nuestras células para que para que podamos llegar a hacer tránsstasis tránsstasis constantes de vivencia epistemológica en la cual o sea yo de repente conozco sin entender no necesito entender conozco que es la verdad porque porque me habita este es el mensaje que quería darte ¿por qué comparto estas intimidades contigo? porque es en esta humanidad que estamos generando la mudanza social es en esta humanidad de las cosas que nos ocurren de esta danza constante de luz y oscuridad en la que pensamos que la oscuridad tenemos que apartarla y es así como vivimos y es así como nos pillamos de la espalda y como hacemos tantas tonterías y tantas cosas que igual podríamos evitar o que vamos aprendiendo a evitar pero es una danza de oscuridad y de luz en la que la luz nos enseña a que la oscuridad hay que transitarla también en el modelo teórico de biodanza es integración y trance constantemente este movimiento constante es luz y oscuridad es integración y una revolución interna en la que te pierdes y muchas veces nos quedamos atrapados ahí por el miedo que nos hace pequeños y pequeñas nos hace diminutos tan diminutos que agachamos la cabeza y asumimos cosas que que no que no hace falta asumir porque lo que hay que asumir es la grandeza interior y entonces es probable que esto a lo mejor te suene como solo palabras puede ser incluso a mí a veces me suenan solo palabras cuando estoy en esos momentos de de sumergirme de ese lado oscuro en el que apenas veo nada más que oscuridad pero hay una luz que de hecho está siempre y es ahí donde tenemos que ir y esa luz hoy está concentrada en un aprendizaje extremadamente maravilloso que es la vivencia comunitaria que nos pide la evolución de la vida no nos lo piden desde hace tiempo claro por supuesto hoy es nos la vivencia ya la vivencia comunitaria entonces si tu situación es que tus grupos no crecen como te gustaría entonces o que tus proyectos no acaban de salir como te gustaría o que salen pero no se no se mantienen en el tiempo o esas cosas que ocurren insiste insiste quizás revisa claro revisa qué ocurre si es el lugar adecuado si es la gente si es el momento adecuado tuyo interno si ha sido un impulso solamente y te está pidiendo que presentes desde otro lugar en fin es así es así a mí Ichin me ayuda mucho el Ichin me ayuda mucho a poner orden y discriminar y aún así el miércoles me quedé atrapada es así comunidad querida y querido comunidad biocéntrica ayudarnos los unos a los otros no sé si has visto que ahora en las redes desde Brasil están haciendo una llamada para hacer propuestas solidarias para ayudar a César Wagner de nuevo porque César está enfermo no te parece hermoso eso hay críticas por las mentes más racionales que dicen que será que no tiene dinero será que mil cosas mil cosas bueno está bien hay que escucharlo todo pero no te olvides de la evidencia comunitaria no te olvides que el conflicto nos lleva a un lugar de oposición armónica a un punto medio en el que hay armonía y esta es la propuesta confío en que y que te ha inspirado que te estimule realmente que te estimule a seguir adelante que no decaigas que continúes adelante que te levantes no reinventándote no tanto por ahí sino recordando lo que eres y lo que has venido a hacer aportar lo mejor de ti gracias por estar aquí agradezco que te suscribas a mi canal de youtube y de telegram gracias por estar ahí por los mensajes que me envías por los compartiles que me estimulan muchísimo y me siguen reforzando en en este caminar en la belleza hasta pronto amor y servicio aquí ¡Gracias!